España, el país con mayor biodiversidad de la Unión Europea, atesora una gran cantidad de hábitats naturales y de especies de flora y fauna, en ambientes y ecosistemas muy diversos. La directiva Hábitats, de la que se celebra este año el 25 aniversario, es una normativa aprobada en 1992 por la Unión Europea, que tiene por objeto la conservación y mejora de la biodiversidad. Esta directiva creó la Red Natura 2000, un elenco de áreas naturales que se extiende por los 28 países de la Unión y a la que España aporta más de 2.000 lugares terrestres y marinos, incluyendo las zonas de especial conservación y las zonas de especial protección para las aves. Gracias a la existencia de la red, muchas de las especies que llegaron a encontrarse al borde de la extinción están recuperando sus poblaciones y expandiendo los territorios que perdieron en el pasado. La Red Natura 2000 nació con la firme vocación de compatibilizar la conservación de la naturaleza con la actividad humana, que ha sido muchas veces determinante para la creación de paisajes y la presencia de flora y fauna de interés. España, con el 27% de su superficie terrestre y más del 8% de sus aguas marinas incluidas en la red, es el país que más contribuye al objetivo común de todos los europeos de salvaguardar la biodiversidad de nuestro continente. Han sido necesarios 25 años y grandes esfuerzos de personal y de medios por parte de las administraciones públicas y de la sociedad civil para alcanzar estos resultados. Pero hoy, podemos afirmar con satisfacción que la Red Natura 2000, a expensas de algunas ampliaciones en el medio marino, ha sido completada satisfactoriamente. Pero el trabajo no ha terminado. Queda por delante completar y aplicar los planes de gestión, dar a conocer mucho mejor a la sociedad la existencia de la red y los grandes beneficios que reporta, y dotarla de recursos financieros necesarios para que la gestión pueda ser eficaz. Complementariamente a estos objetivos, se han de movilizar los medios necesarios para contribuir al bienestar de las personas que la habitan y a la creación de empleo, tal y como reconoce la legislación vigente. Se han cumplido 25 años de la directiva Habitats, un aniversario digno de celebración para todas las personas que habitan la Unión Europea. Aunque somos conscientes de que aún queda mucho camino para alcanzar los objetivos marcados, hoy podemos mirar al pasado y sentirnos orgullosos del trabajo realizado.